El Barón Megata Flaco, bien plantado, pinta milonguera De empiluchado duque aún siendo balón Bailó con pizarro y una primavera Empacó los discos y volvió a Japón Y así llegó el tango a tierra nispona Donde Grastarola lo enseñó a bailar Cuentan que Megata nos cobraba un mango Por amor al tango y por ser bacán No sólo enseñaba cortes y quebradas También daba clases de hondría de bien Junaba de noches y de madrugadas Piroteaba aviones y más de un veguén Y tal vez ahora que está aquí presente Mientras una Sony nos pasa así que Alguien allá en Tokio elegantemente Bailalo Megata sin saber quién fue Alguien allá en Tokio elegantemente Bailalo Megata sin saber quién fue